Hola, buen día, soy el Enix de la edición y vengo a decirles que hoy quería subir GTA V online Trayendo un nuevo método que descubrí, pero la conexión estaba fatal, en serio Intenté como por 3 horas, no es joda, 3 horas buscar partida y encontrar algo No encontré nada, no podía conectar bien, no sé qué pasó Así que tengo pendientes 3 o 4 videitos, creo que son 3, de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2019 Ya estoy que la acabo y antes que llegue el Halo Reach que ya está que se estrena Quiero acabar con la campaña de Modern Warfare para no dejarla incompleta como algunas series que he dejado incompletas Así que quizás si la conexión no se arregla en los próximos días rápidamente Subiré la campaña completa de Call of Duty Modern Warfare 2019 Ahora sí, los dejo con el video Golpes, fácil interrogatorio ¿Dónde está el gas? Entre tus rusas nalgas ¿Qué mierda? Ya acabamos con él, descansa ¿Descansa? ¿Cómo que descansa? Esa rata tiene que irse Buen día, estamos de nuevo en Call of Duty Modern Warfare 2019 y seguimos con la campaña Así que vamos entrando Hemos pasado ya varias misiones Estábamos en Viejos Camaradas Seguimos con esa misión Ok, estamos en San Petersburgo Viene un vehículo Vigílenos Buen lugar Estacionarse aquí a pista Es el carnicero Camiseta Amarilla El bastardo de la embajada Sin gas Sin Jadir Un tiro fácil Tentador No, el carnicero nos llevará hasta Jadir O el gas explotará Si eso nos pasa, estamos jodidos Decisiones difíciles Ok, venga No sé qué es esta misión Pero parece muy diferente Pistolas seguramente Sí, lo sabía, pistolas Yo quiero una fucking Desert Eagle Una fucking Desert Eagle Solo puedo elegir una, ok Me voy con la Desert Eagle Todos al almacén Recibido El paquete En camino La ocultamos Ok, ocultamos arma y nos vamos Estamos vestidos de civiles Si una tumba es demasiado profunda para ese enfermo Tendrás esa oportunidad Pero ahora lo necesitamos con vida Priviet Priviet Dobro y otro Nada mal Es lo único que sé Eliminamos a los guardias de arriba Para que no alerten a los demás Y entramos por atrás Recibido Dispara cuando diga No antes Ok Calma, tenemos permisos Muestro el Sky Ahora Bien hecho Venga, bien Basura en el callejón Traje bolsas Todos más silenciados Con cuidado El carnicero nos llevará a Jadir Lo necesitamos vivo hasta ese momento Lo sé, lo sé, joder Habla de represalias Hoy El dolor y sufrimiento serán para ellos Firmativo De amarillo Tras la mesa Joder perra Te tengo Te puedo eliminar de un Te puedo eliminar de un balazo Cerdo Pero no lo haré Todo estar orgulloso No le des al carnicero Y si murió Llevaremos El carnicero está huyendo Eliminados Los Qué bieles de ahí Esta arma tiene una potencia increíble Me encanta esta arma O sea, está muy potente Está huyendo No lo pierdas Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Perdón, perdón, perdón Vamos rápido Estaba pidiendo arma Por eso fue el cabrón Lo vi Por aquí La puerta de la calle está abierta El carnicero está huyendo Sí, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Voy a pear Cuántos inocentes, joder Sí, lo sé Mierda Que me matan Soy un pendejo Por salirme ahí O sea, para otras veces Es mejor ir suave O sea, ligero O sea, rápido Pero seguro Mejor dicho Sí, lo sé, verga Ok Mierda, lo mataron Quírate, pendejo ¡No! ¡Era él! Era él Maldita sea Me confundí No matar al de amarillo Es que, claro La sombra Parece que tiene Camiseta negra No amarilla Quítese, pendejo Morirán Morirán Por tu culpa ¡Ay, pendejo! Es un cerdo Básicamente Es un cerdo Que sabe escapar bien ¿Será que alcanzó a correr? ¿Sin que explote La granada? Morirán Por tu culpa No alcanzo No alcanzo No es que la granada Me pille Es que el juego Está hecho Para que si corres muy rápido Lo vas a pillar Te mate el juego Es el juego No, no es el timing De la granada No, no, no Es el juego Así que Si o si Toca esperar Morirán Si o si Toca esperar Lo vi, lo vi Uf, mierda ¿Por qué darle en un pie? ¿Saben? En un pie se podría Esta arma es durísima ¿La granada? Sí, lo sabía Esta arma Oh, me encanta La de ese regal Ahí Justo pasando La cerca Sí, lo sé Lo veo Puta, 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 puta Nick, está cruzando Por el café Rivera Sur ¿Dónde estás? Llegando, capitán Atentos a los refuerzos ¿De dónde carajos vienen? Venga, vamos Price Mierda, cuidado, cuidado Por derecha Hijo de puta Joder, pegué Le pegué a un carro Explore que no era muerto No, no, no No murió Corre duro Corre duro el cabrón No, amigo Créeme Eso no pasará Un arma pesada Venga Por algo debe ser Hay un problemita ¿Qué? Mierda, el motor Está algo Enojado ¡Puta! ¡Saco pesada! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! Tomen, malditos Tengo un regalo más Tomen, perras Carro de inocentes No, no Juega de inocentes Toma Se acabó el arma Mierda, mierda, mierda Fuck, fuck, fuck Recuperate rápido Mierda Venga, venga Los eliminé Lo capturamos Golpes Fase interrogatorio ¿Dónde? Está el gas Entre tus rusas nalgas ¿Qué mierda? No puedes lastimarme Pedazo de mierda Vamos, capitán Puedes hacerlo mejor ¿Crees que me olvidé De tu rostro S.A.S.? ¿Y tú? Sargento Oye Mantente firme, sargento A él sí lo mataría, creo Vamos a Nicolai ¿El paquete? Lo traen ahora, capitán Ok Vea dónde está Nicolai Por el paquete Y tráelo ¿Ah? Ok, venga La misión no acaba Obviamente porque está muy cortica Sargento Garrick El paquete está atrás Ok, Nicolai Uy, mierda Debe ser la familia del carnicero Debe ser la familia del carnicero Debe ser la familia del carnicero ¿Qué pasa? Shh, shh, shh Está bien, hijo Está heavy esto Mira No los lastimaremos Prometemos no lastimarnos Está un poco mal moralmente esto Pero tranquilo No lo lastimaremos O eso espero Quizá ustedes dos sí Pero pues él no Yo no haría esto Yo no haría esto Pero Pero es un juego, ¿saben? Mira, mira Por YouTube Por YouTube Lo haré Pero si fuera por mí O sea, en condiciones normales Por mí No lo haría Me fuera Pero por YouTube Lo haré Porque pues es YouTube Básicamente Y debo mostrar Todos los matices Así que vamos Bien Dáselos a llegó No No, no Por favor Osa Amun He cuidado con ellos Hijo de puta No quería ser libre Lo eres Mira lo que hiciste Tu hijo está aquí Tu propio hijo Él no tiene problemas Él no tiene problemas Con dañar a los niños ¿Verdad, Kyle? Ninguno Cállate ¿Qué hiciste? Te dije que alejaras esto De nosotros Este cabrón es muy cerdo Él ha disparado a niños En la cabeza O sea, los ha matado Y a sus padres En la cara de los niños Objetivos Objetivos Recoge el revólver Mierda Mierda Yo no Yo no voy a disparar Yo no voy a disparar Ni de chiste Los amenazaré Pero no voy a disparar Por favor No estamos involucrados Oye, 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 oye ¡Alto, alto! Ellos no tienen nada que ver ¡Detente! ¡Papasa algo! ¡Por tu hijo! Oye, oye, oye ¡Mírame! ¡Alto, alto! Ok, solo amenazaré Solo amenazaré Dile eso al niño de la embajada ¡Hijo de puta! Lo recordé No estaba cargada Disparé a la pared Ustedes la miraron Disparé a la pared Ustedes la miraron Voy a apuntar a la pared Y disparé a la pared Nunca ellos Nunca, nunca lo haría ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Escucha! ¡Está bien, escuchen! ¡Teatro Karetka! ¡Miete! ¡No, es verdad! ¡El gas está ahí! ¡En el teatro Karetka! ¡Te lo juro! ¿Dónde está Javid? El nuevo Es demasiado tarde Para detenerlo Encuentra el gas Salva a algunos rusos Barkov estará muerto Va a ir Va a ir por Barkov Y acabamos con él ¡Descansa! ¿Descansa? ¿Cómo que descansa? ¡Esa rata tenía que irse! ¡Esa rata sí tenía que irse! Mató a niños Es un cerdo A su familia ni la tocaré No le haré nada Pero ese cerdo tenía que morir El cerdo tenía que morir Se lo dije Se lo dije al men Que lo iba a matar por lo que hizo Por ser un cerdo Y esa vez lo hice No iba a dejarlo Que podía escaparse Porque si escapaba Iba a matar a más gente Ok Entramos Entramos No hay contactos No hay contactos Atención a todos Los puestos de seguridad Atención a todos 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 Ok 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 Todo bien al parecer El tipo ya murió O sea tenía que morir Se lo iba a dejar vivo Se lo prometió al cerdo Por lo que hizo Hay un control Para nosotros ¿Cuál es la diferencia? A la mierda ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor Ok Y si no se mueven Ok Desataríamos el infierno Tres segundos Suficiente tiempo Uh Pasaron Mejor 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 The prize Jefe ¿Qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio Con mujeres y niños Eran una ventaja Eran rehenes Cuando te sacas los guantes Te manchas las manos Pero no hicimos nada No hicimos absolutamente nada No les hicimos daño Absolutamente nada de daño Obviamente Estuvo mal el El secuestro Lo que sea O sea Estuvo mal Y yo En persona no lo haría Ni de chiste Pero comprendo Nos ensuciamos Y el mundo queda limpio Esa es la misión Se comprende Ahora si lo estás reconsiderando Puedo hacerlo yo mismo No señor No tengo dudas Es por el mundo Saben Obviamente No los tocamos A los inocentes No les haremos nunca nada Yo nunca les haré nada En este juego A oscuras Nueva misión Ok 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 Aquí acaba esta misión Por fin Matamos al carnicero Alguien que se lo merecía Totalmente A su familia No le hicimos nada Pero a él le prometí Que lo mataría Y lo maté Por haber matado a niños Y mató A un padre En frente de su hijo Y al niño lo mató después Y quién sabe cuántas más cosas haría Hizo muchas cosas malas Y en esta misión murió Fue algo muy bien hecho Así que Nos vemos en el próximo capítulo De Call of Duty Modern Warfare Chao